Saludos a todos los santos del Señor, tanto hombres como mujeres y también a los hermanos que están a través del internet, los que están viendo en vivo y en directo y los que lo verán después, en algún otro día, en algún otro tiempo y también saludar a nuestros hermanos del Bronx. Un abrazo para ellos y contentos de estar aquí este día, un día más que Dios nos regala. En mi nación hoy se celebra el Día del Padre, no sé si acá también se celebra el Día del Padre, de Father Day. ¿Sí está bien? Ok. Bueno, espero que lo hayan saludado a usted como papá, si no lo han saludado recibe un abrazo de nuestra parte y contento de tener un extraordinario Padre. Nosotros tenemos un gran Padre. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a nuestro gran Padre? Decimos gracias por ser nuestro Padre Padre. Y Él es un Padre bueno, ¿verdad? Es un Padre muy, 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 muy bueno. Para aquellos que ya sus padres partieron de la tierra, déjenme decirle que no son huérfanos. Nosotros, desde que el día que Dios se nos reveló a nuestra vida, dejamos de ser huérfanos. Tenemos un extraordinario Padre que dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Siempre recordamos a nuestros papás con cariño, independiente de cómo estos hayan sido con nosotros, los recordamos con afecto. ¿Por qué? Porque ellos ya se fueron, nosotros estamos aquí. Y he conversado con mucha gente, mis queridos hermanos, que por haber tenido una relación mala con su padre, no han podido disfrutar de su paternidad. Y eso los persigue. Y siempre que hablamos esto decimos, ¿sabes? Pero su papá ya se fue hace mucho tiempo. ¿Qué culpa tienen sus hijos? Porque a veces trasladamos nuestras rabias, nuestros enojos, ¿sí? Nuestra amargura y se lo traspasamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen culpa de cómo fue nuestro padre con nosotros. El Señor me permitió un par de años antes de que mi padre partiera a la presencia de Dios y mi madre también tener con ellos conversaciones muy hermosas. Dios me permitió viajar con ellos dos por 15 días. Viajamos por cuatro regiones de nuestra nación y en ese camino donde yo iba conduciendo iba hablando con ellos. Almorzábamos juntos, desayunábamos juntos, vivimos 15 días juntos y fue un tiempo muy especial que Dios me permitió vivir con mi papá y con mi mamá. Y ahí pasaron los años y cuando mi padre estaba muy enfermo, él había perdido la conciencia, estaba en un estado de inconsciencia. Yo le dije, papá, si se tiene que ir, váyase tranquilo. Usted sabe que he asistido a personas que están hospitalizadas y todos saben que van a partir, pero no se van. Y en algunas ocasiones he conversado con la familia preguntándole por qué creen ustedes que no se van si ya están supuestos a irse. Dice, algo los retiene, incluso los médicos te dicen, algo los retiene. Entonces le digo, y ustedes ya se pusieron a cuenta con sus padres y hemos descubierto que mucha gente que no se ha puesto a cuenta con sus padres, sus padres están ahí, todavía no se pueden ir en paz. Así es que cuando falleció mi padre, yo le dije, antes que falleciera, le dije, váyase tranquilo, conmigo está todo arreglado, estamos en paz. Y lo mismo me sucedió con mi mamá, exactamente lo mismo. Yo agradezco tanto a Dios, tengo tanta gratitud con Dios, porque pude tener ese diálogo con mis padres. Entonces cuando yo me acuerdo con mis padres, si bien me provoca tristeza que no estén, pero tengo gozo, contentamiento, alegría de saber que los voy a volver a ver a ambos, porque ambos decidieron servir al Señor. Por eso Pablo dice que debemos ser gozosos en la esperanza. Así es que si usted tuvo un padre que ya partió y cristiano, sepa que lo va a volver a ver. Y no enfermo, si es que estaba enfermo. Eso es muy lindo. Y animo a todos los hijos y a todos los que todavía tienen sus padres vivos a tener una relación sana, saludable con ellos, porque un día ellos se van a ir, aunque usted no quiera, se van a ir. Y estos días que son bien como especiales, los recordamos, pero tendemos a recordar más las cosas malas que las cosas buenas. ¿Por qué será, verdad? Que recordamos más las cosas malas que las cosas buenas. Nos ayuda el Señor a siempre ser equilibrados. A veces los hijos nos dicen tú nunca me compras nada. ¿Le han dicho eso a usted algún hijo? ¿Verdad que sí? Tiene como 18 años y o sea los 18 años anduvo desnudo. Bueno, que Dios nos ayude. Muy bien hermanos, vamos a continuar con esta palabra que el Señor puso en mi corazón estando allá en Chile. Estamos hablando del gozo. ¿Cuántos vinieron llenos de gozo hoy día del culto? A ver, ¿de verdad que está gozoso? Amén. Estamos gozosos, ¿verdad? El Señor también nos ha llamado y le quiero recordarles que estamos en un proceso de un tiempo de humillación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede haber humillación y gozo a la vez? El gozo siempre, la humillación siempre produce una restauración. ¿Sí? Y luego de la restauración viene el gozo de saber que nuestra relación con Dios está restaurada. ¿Sí? Imagínese usted una relación que está quebrada entre un matrimonio y Dios la restaura. ¿No estaría gozoso usted? Si después de haberlo perdido todo, Dios lo restaura, le restaura su matrimonio, su vida familiar, su economía, su salud. ¿No estaría gozoso usted? Estábamos cantando las últimas alabanzas que el Señor nos miró desde la cruz, ¿verdad? Nos vio perdidos en tinieblas, en oscuridad. Y el Señor de allá nos rescató. ¿No le da gozo saber que usted es hijo de Dios? Pero no cualquier hijo, un hijo amado. Es lindo sentirse amado. ¿Cuántos de ustedes les gusta ser amados, a ver? No lo veo muy convencido. No trate de convencerme a mí, convenzase usted. No quiero que dígame para convencerme a mí. Pero usted sabe que usted es una persona muy amada, ¿verdad? Somos seres amados por Dios. El amor de Dios no varía. El amor de Dios es permanente. Quiero pedirles que vengan conmigo al libro de Lucas. Este día jueves estudiamos el libro de Mateo, capítulo 25, hablando acerca de la parábola que Jesús enseñó acerca de aquellos hombres que le habían sido entregados cinco talentos, tres talentos y un talento, ¿recuerdan? O los que no los tuvieron allí, pero lo vieron a través del internet, Mateo 25, del 14 al 30, y allí el Señor entregó las recompensas para dos hombres. ¿Cuál era la recompensa? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la recompensa? Pero esa fue la declaración, siervo fiel y bueno. ¿Pero cuál era la recompensa? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál fue la sentencia para el siervo malo y negligente? Al lugar donde está el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? O sea, no habría gozo para esa persona. No habría gozo para esa persona. Y hablamos acerca de que el servicio al Señor se requiere que se realice con gozo. Porque lo contrario al gozo, ¿cuál sería el antónimo del gozo? A ver. El enojo, la rabia, la amargura, el resentimiento. Pero déjeme decirle que aún, y esto lo digo con mucha pena, en el cuerpo de Cristo hay mucha gente amargada. Hay mucha gente que hace las cosas como parte del rito, como parte de lo que hay que hacerlo, pero ya no le fluye la vida. Es como cuando nosotros comenzamos a cantar una adoración nueva, provoca en nosotros un impacto tan profundo que disfrutamos, lloramos, nos arrodillamos, levantamos las manos y queremos seguirla cantando, ¿verdad? Pero después de repetirla tres meses la misma canción, ya hasta bostezamos en medio de la canción, porque ya no tiene el mismo impacto, ¿verdad que sí? Y ¿sabe por qué pasa eso? Porque son solo letras externas, son solo palabras que cantamos. Por eso el Señor a través del profeta dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces pregunto, ¿cuántos trajeron el corazón a esta reunión? ¿Sí? Traer el corazón a esta reunión, no basta traer los pies, no basta traer las manos, no basta, venimos completos a adorar al Señor. Dice la Escritura que debemos alabar a Dios con inteligencia. Cantar a Jehová, cántico nuevo, hacedlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Ponerle la intencionalidad, poner intención en lo que cantamos, ¿verdad? Eso es cantar con inteligencia, es decir, entiendo lo que estoy diciendo, comprendo lo que estoy hablando. Recuerde usted que para venir a esta reunión hay que prepararse, ¿o no? Porque si no usted me va a escuchar como aquel dibujo animado, como voz que clama en el desierto por allá, una voz de fondo porque algunos se fueron hace rato ya, están sentados ahí pero su mente se fue. Que Dios nos ayude. Amén. Muy bien, Lucas capítulo 15 versículo 1 en adelante Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. ¡Qué hermoso! Mira la clase de gente que se acercaba para oír a Jesús. Publicanos y pecadores. ¿Y para qué se acercaban los fariseos? Mira, ¿te dio cuenta para qué se acercaron los fariseos y los escribas? ¿No se acercaban para oírles? ¿Se acercaban para qué? Para murmurar que Dios nos ayude este día, que nos acerquemos a Dios para oírlo. Y no para ver cuántas faltas cometió el predicador o cuántas letras que se saltó el que estaba dirigiendo la alabanza o si puso mal la nota. No, yo sé que eso no pasa. Pero aquí usted ve, ya tiene un simple ejercicio en un texto. Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este a los pecadores recibe y con ellos come ¿Por qué ellos eran demasiado santos para juntarse con esta gente? Eran demasiado buenos, se podían ensuciar Sigamos, por favor. Entonces Él le refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás las que se perdió hasta encontrarla? Eso no estaba hablando nuestro Pastor Vicente Así es Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros ¿Cómo? Gozoso ¿Cuál es el motivo de su gozo? ¿Cuál es la razón del gozo de este hombre? Haber encontrado la que se había perdido ese era el motivo la razón de por qué él se sentía gozoso haber encontrado la que se había perdido recién alguien se reconcilió con Dios ¿Qué debería producir dentro de nosotros que esa persona haya venido? No sé de qué parte de esta ciudad o de qué otro lugar vino pero Dios la trajo hasta aquí y este día ella se reconcilió con Dios Eso debería producir una manifestación una expresión de gratitud de gozo en nuestros corazones porque si Dios se goza haciendo eso ¿Quién soy yo para no regocijarme con Dios producto de lo que Él está haciendo en la vida de las personas? ¿Sabe lo que destruye la vida? Es la rutina En todo tipo de cosas en el trabajo en la relación matrimonial en las relaciones de las amistades la rutina destruye es un destructor de la vida Hace unas semanas atrás estaba con nuestro hermano Luis me llevó fuimos a a comprar a un supermercado grande andábamos con mi esposa y de momento veníamos saliendo y andaba una muchacha mopeando haciendo el aseo y entonces el hermano Luis le leyó el nombre ¿recuerda Luis? y le dijo ¿Cómo está? no recuerdo exactamente el nombre no quiero mentir dijo aquí estoy y usó una palabra fuerte yo creo que debe ser una mala palabra no la voy a repetir porque para mí no significa nada pero no sé para algunas expresiones de acá pueden ser muy duras aquí estoy haciendo aseo yo no estoy supuesta a hacer esto yo no soy de mantenimiento estaba enojado haciendo todo eso y el hermano Luis dijo tranquila y yo dije miren miren lo que dije esto supongamos que no está supuesto hacer eso porque le pertenece a otro departamento pero con su actitud con su forma con su enojo contamina la gente que está por allí me hago entender si yo fuera el manager de esa empresa y necesitase una persona para un puesto superior a ella no la contrato porque tiene una mala actitud si no eres fiel en lo poco eso es lo que vimos el jueves en la noche si no eres fiel en lo poco si vas a hacer algo hazlo con alegría hazlo con contentamiento de que tienes la oportunidad de trabajar tú sabes cuántas personas están cesantes y fruto de la cesantía no tienen dinero para pagar sus recursos sus deudas y fruto de eso tienen que comer comida de mala calidad y algunos incluso pierden hasta sus trabajos y pierden sus pierden sus casas donde quiera que Dios nos ponga a trabajar tenemos que hacerlo con gozo porque es una oportunidad hermosa entonces Dios siempre está observando cuál es la actitud nuestra si Dios está trayendo gente para que se salve y nosotros le tratamos como que ah esto es normal está bien uno más está bien alguien lo irá a atender y no tenemos el contentamiento el gozo de saber que Dios sigue salvando tú crees que Dios va a añadir a una iglesia que no le importa la gente nueva va a añadir más gente en estos días hemos conversado con muchos hermanos tomado un café conversado me han contado unos testimonios hermanos wow y yo quedo maravillado porque eso es lo lindo que tiene de reunirse con personas empiezas a conocer a las personas con las que tú le predicas solamente pero cuando te acercas conversas tienes un tiempo con ellos te empiezas a dar cuenta la extraordinaria obra de Dios hermano querido es para aplaudir a cada rato a Dios como la gente ha podido superar por medio de Dios las penas las tristezas las pérdidas la soledad la angustia la muerte nosotros damos por supuesto por hecho que siempre vamos a tener las cosas que tenemos y no siempre va a ser así escuchando los testimonios de personas que cuando termino de predicar se acercan a mí y me hablan y me cuentan cosas y yo digo Señor wow que extraordinario como esta persona pudo superar tanto dolor tanta pena tanta soledad mire este año en enero tuve que ir fui a Colombia a la ciudad de Pereira a compartir un retiro con los varones y cuando me devolvía me hicieron el PCR para salir de Colombia porque para entrar a Chile tenía que tener un PCR negativo yo salgo negativo me subo al avión y cuando llego a Chile a la entrada te vuelven a hacer otro PCR y me mandan a la casa a estar encerrado hasta que sepa el resultado y cuando gracias a Dios yo había tomado todas las medidas no tuve contacto con mi familia me fui me metí en dormitorio y me salí positivo se ha tenido dos veces el COVID pero saben que esta vez me pegó fuerte el COVID pero no me pegó fuerte en sintomatología saben que me pegó fuerte en la soledad estuve diez días encerrado en mi dormitorio sin vendo a mi familia por la ventana no podía salir de ese de esos espacios cuadrados allí un espacio pequeño diez días sufrí a pesar de estar mi familia al otro lado de la pared no podía tocarlos no podía abrazarlos me pegó fuerte la soledad y empecé a sentir lo que mucha gente siente la soledad y en esos momentos que muchas veces ahí encerrado en mi habitación lloré porque tú no te das cuenta cuánto necesitas a tus hermanos a tu familia a tus seres queridos hasta que estos se van salen de tu lado y tristemente nuestra sociedad se han vuelto individualistas personalistas donde importo más yo y no me importa el resto y la iglesia Dios la creó como una comunidad de gente que tiene las cosas en común donde nos importan los otros donde debe importarnos el resto de las personas entonces Dios permite que se cumpla lo que Pablo le escribió a los corintios es que Dios Dios nos consuela a nosotros en medio de nuestro dolor o aflicción para que luego por medio de ese consuelo que Dios nos dio otros sean consolados porque no vas a poder consolar a alguien si tú nunca has sido consolado por eso muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para que por medio de esa experiencia que nos marca podamos ayudar a entender el dolor la pérdida la tristeza la angustia de alguien pero cada cosa que se haga para Dios tiene que ser hecha con gozo de saber que Dios te puede usar como un instrumento de honra de saber que puede ser usado por Dios para bendecir la vida de alguien de que el otro sepa que el que está frente a él le entiende su dolor entiende su pena entiende su tristeza entiende su soledad entiende su angustia que no está conversando con una pared que no está conversando con un médico que ni siquiera se digna mirarte a los ojos sino que anota y te da una receta y sale luego porque viene el otro ¿cuántas veces usted sintió eso en un médico? ni siquiera le mira la cara ¿qué tiene señora? y anota y escribe y le da y váyase váyase usted a la farmacia porque sabe que se despersonaliza se deshumaniza yo vi alguna serie de médicos que las primeras veces que un médico se le moría un paciente especialmente un niño esos médicos salían a llorar pero después de ver tanta gente falleciendo tanta gente muriendo su corazón como que se pone duro y no lo juzgo que probablemente sea una coraza para no seguir sufriendo pero eso no nos puede pasar en la iglesia queridos hermanos no nos puede pasar que nos despersonalicemos nos deshumanicemos por eso la escritura dice que este hombre cuando encontró cuando encontró esta oveja la puso sobre sus hombros gozoso con alegría tenía contentamiento de haber encontrado algo que se le había perdido mire lo que hace y al llegar a casa mira el sintió gozo de haber encontrado estaba solo verdad estaba solo pero ahora al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndoles gozaos conmigo gozense conmigo alegrense conmigo porque yo le puedo leer esto al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndoles gozaos conmigo no tiene ninguna intención lo que está diciendo verdad perdóneme que le haga énfasis porque cuando uno le pone énfasis a lo que está leyendo entonces viene el entendimiento de cómo es la situación este hombre llega con su oveja llama a sus amigos y a sus vecinos y dice hey 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 gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido hermano el gozo es para compartirlo no te da gozo hermano que después casi de dos años de estar encerrados en nuestras casas podamos empezar a tener alguna posibilidad de reunirnos a tomar un café a conversar nosotros salimos ayer y veíamos a la gente volviendo a los parques corriendo eso era un tiempo que no se podía hacer empezar antes nos miramos desde las ventanas todo verdad las calles vacías hoy ya tuve más gente por supuesto y como nos decía el pastor Vicente siempre procuraremos el distanciamiento usar nuestra mascarilla dentro de nuestras posibilidades verdad pero pero no nos debemos olvidar que fuimos hechos para relacionarnos quiero decirles que la gente no se contagia a través de las llamadas telefónicas por si acaso osaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido ahora atención lo que sigue diciendo verso 7 os digo os digo quien está hablando aquí quien está hablando en esta parábola el Señor Jesucristo nuestro amado Señor os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento o sea si lo que Jesús está enseñando si en el cielo hay más gozo quienes somos nosotros para no regocijarnos mira lo que dice la escritura cuando un miembro recibe honra cuál debería ser nuestra actitud a ver si uno de nuestros miembros recibe honra cuál debiera ser mi actitud nuestra actitud como hijos de Dios gozarnos con ese hermano que está recibiendo la honra y no decir otra vez está predicando este mismo hombre otra vez está cantando los mismos yo podría cantar mejor es que a mí nunca me han oído cantar no deberíamos darle gracias a Dios por los instrumentos que Él utiliza mira volvamos a ese texto os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento wow extraordinario así que la próxima vez que veamos alguien salvarse que vamos a hacer vamos a aplaudir vamos a regocijarnos vamos a dar gritos de júbilo vamos a danzar vamos a expresarle a Dios el contentamiento que tenemos nos vamos a nos vamos a unir al cielo nos vamos a unir al cielo a adorar y darle gracia a aquel que vive por los siglos de los siglos que haya mirado la bajeza nuestra y nos haya hecho parte de su reino amén aleluya bendito sea Dios y como siempre dice nuestro pastor Dios añade más adoradores sigamos leyendo verso 8 o que mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla mire la pregunta lo que Jesús está diciendo se le perdieron una dracma en la casa no importa total tengo más no no dice que esta mujer la busca enciende la lámpara limpia barra hasta que hasta que la encuentra y una vez que la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido otra vez el tema del gozo hermano les recomiendo busque la palabra gozo en la en la en la en la en la biblia o búsquela en 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 google ahí le revela todo o en el diccionario fine si y usted va a ver la cantidad de veces que aparece la palabra gozo sprawl stott que son escritores que yo considero que tienen un peso en el estudio de las escrituras dicen que el gozo es uno de los atributos de Dios más más o sea menos valorado menos apreciado más descuidados que no se no se habla tanto de esto pero como dijo Neemías el gozo del Señor es nuestra fortaleza esta mujer pierde la drama dentro de la casa la barra limpia enciende una luz y luego que la encuentra llama a sus amigas sus vecinas todo el mundo y ella dice gócense conmigo porque encontré una drama y alguien podría decir y a mi que me importa en que me beneficia que tu hayas encontrado tu drama porque volvemos otra vez volvemos a la sociedad individualista personalista y mi hermano cualquier cosa que te pase a ti le pasa al cuerpo porque tú y yo somos parte del mismo cuerpo lo que pasa es que nosotros nos vemos como entes separados pero todos nosotros pertenecemos al gran cuerpo de Cristo en las naciones lo que está ocurriendo ocurrió en Nigeria donde mataron más de 50 cristianos incluidos niños eso tiene que afectarnos porque ellos son parte del cuerpo de Cristo la gente que está muriendo en la guerra en Ucrania Rusia también allí hay hermanos tuyos pero bueno como eso ocurre a 10 mil kilómetros de distancia ¿en qué me afecta? mira mi hermano ¿por qué tú crees que el petróleo subió tanto de valor? ¿por qué crees tú que el trigo está tan caro? porque son países productores si eso es realidad en la economía imagínate en cuanto más en el cuerpo de Cristo como afecta por eso que debemos apreciar tener una congregación una iglesia que ora 24 horas al día 7 días a la semana 365 días del año por las misiones por las situaciones que se viven en todas las naciones de la tierra porque como no me afecta a mí ¿qué me importa? no mi querido hermano cualquier cosa que pase en el mundo hoy día nos afecta a todos a todos por eso esta mujer cuando encuentra la tragma perdida no se queda contenta solamente ella sino que quiere compartir su alegría su gozo ahora yo sé que cuando esto nos sucede a nosotros no todo el mundo se va a gozar ni va a entender tu realidad menos si no ha nacido de nuevo siempre le digo esto a los hermanos en forma de ilustración por favor solo en ilustración no deseo que le suceda a nadie pero nosotros de pronto encendemos las noticias y hubo un accidente donde fallecieron cinco personas se dio vuelta un autobús y cinco personas fallecieron eso es una noticia pero si en ese autobús fuera un familiar tuyo dejaría de ser noticia para ser una tragedia entonces no orarías como oramos sigamos el verso 10 dice así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente o sea este asunto del gozo es cierto en ambas historias en ambas partes de esta parábola algo estaba perdido algo fue buscado y algo fue encontrado y cuando se recuperó aquello que se había perdido aquello que se había estaba lejos el que los buscó al encontrarlo reunió gente para compartir su gozo una oveja una maneda fueron encontrados por sus dueños que los buscó esto nos habla de la intensa búsqueda de Dios por los pecadores y el gozo que a Dios le produce salvarlos usted cree que a Dios no le importa salvar a la gente de la India le doy solo un ejemplo porque usted cree que Dios envía misioneros desde los Estados Unidos a la India desde el Brasil a la India desde Chile a la India ¿por qué cree usted que Dios le envía un misionero cada vez que Dios envía un misionero a alguna ciudad algún país alguna otra nación alguna otra tribu es porque a Dios le importa que esa gente lo conozca porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ¿por qué crees tú que Dios levanta gente para ir a hablar a las universidades de Cristo? yo he tenido personas que les han hablado de Cristo y no quieren nada y me dicen mire pastor ¿sabes? yo me subo al bus y el conductor va escuchando música cristiana voy al supermercado y en el supermercado la cajera me dice Dios te bendiga voy a la feria donde compro la fruta y el que me vende la fruta dice Dios te bendiga voy al trabajo y mi compañero me dice hola Dios te bendiga voy a visitar a un tío y el sobrino y el sobrino dice tío Dios te bendiga voy me paro un policía y el policía me dice Dios lo bendiga me dice parece que este asunto de Dios es verdad porque me persiguen los cristianos yo un día estaba haciendo un funeral en el cementerio y estaba hablando cuando terminé de hablar me fui a un lado estaba la familia ahí llorando y vino el sepulturero el que le ponen tierra encima del cajón me dijo usted es el pastor Andrés yo le digo si oiga me dijo yo lo escucho todas las noches en la radio aquí en el cementerio en todas partes Dios tiene gente para decirte que eres amado porque cuando Dios te quiere bendecir usa gente y cuando el diablo te quiere maldecir también usa gente a Dios le importa salvar gente Dios siente placer siente gozo cuando alguien se salva cuando su propósito se cumple si nosotros dice Pablo dice Jesús siendo malos sabemos dar buenas dádivas cuanto más el Padre dará al Espíritu Santo a los que lo pidan si allí en presencia de Dios hay gozo hay contentamiento quienes somos nosotros para no hacer lo mismo Dios espera que otros también se gocen con Él Dios anhela que usted se goce con Él de lo que Él está haciendo sin embargo los escribas y los fariseos no podían entrar en este gozo ¿saben por qué? porque estaban perdidos porque no habían sido encontrados por eso ellos no podían entender ahora yo les pido algo por favor no le pida que esto le suceda a alguien que no ha nacido de nuevo porque el problema es que si alguien no ha nacido de nuevo no puede entender no puede ver el reino está ciego está en tiniebla está en oscuridad ¿cómo usted le va a hacer entender cosas espirituales a alguien que no es espiritual? porque el gozo tiene que ver con algo profundamente espiritual naturalmente se manifiesta en cosas naturales a ver pongamos cara de espiritual ¿cómo es una cara espiritual? a ver ¿alguien me puede definir cómo es una cara espiritual? ¿cómo será poner una cara de espiritual? es una cosa que se tiene que discernir los fariseos los escribas estaban enojadísimos por la manifestación de la gracia que el Señor le daba a los pecadores ellos no querían ese tipo de gente en su reino en su pequeño reino de fariseísmo escribas no se olvide que detrás de una mala capa se puede esconder un buen torero eso lo entenderán los hermanos españoles que están viendo el culto dice dice que hubo gozo en el cielo por uno que se arrepiente y que hubo gozo en el cielo en presencia de los ángeles por eso que Mateo 25 dice entra en el gozo de tu Señor dime si no te da gozo saber que estás en la perfecta voluntad de Dios así esté sufriendo vuelvo a insistir queridos hermanos las cosas tenemos que mirarlas desde la perspectiva divina con los ojos de Dios mire a su hermano por favor un segundo sin asustarse pero mírenlo por favor mírenlo 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 un ratito mírenlo un ratito mírenlo un ratito eso mírenlo un ratito mira ese que tú ves ese no es ese que tú ves ese no es al que tú no ves ese es de nuevo tú te miras con alguien y tú lo miras le ves sus rostros sus ojos sus cejas sus pestañas y el color de sus ojos las pupilas tú le ves eso verdad pero ese que tú ves no es al que no ves ese si es qué significa esto que el Señor le dice a Samuel que vaya a ungir un rey a casa de Isaí recuerda la historia y entonces llega Isaí llega Samuel a la casa de Isaí y dice Dios se ha provisto de rey tráeme tus hijos y pasó uno alto hermoso guapo bello como usted y Samuel dice no está delante de Jehová sungido y que le dijo Dios Dios no mira ni el alto ni el parecer sino Jehová mira el corazón entonces cuando usted vio a esa persona que tiene al frente que vio que estaba viendo que estaba viendo vio la hermosura vio las cejas el color lindo de ojos eso vio pero según Dios que tenemos que mirar en el otro y quien es el único que te puede revelar el corazón de otro es Dios no te dejes impresionar por la apariencia ni por la elegancia de sus ropas tenemos que mirar el corazón y el único que te puede mostrar el corazón de otro es Dios por eso no debemos juzgar a nadie por eso no nos debemos sentar en el asiento de Dios el asiento de Dios solo para Dios yo no soy juez de nadie hay un solo juez justo de toda la tierra se llama Dios por eso le dije al que ves ese no es porque le estás viendo solo el rostro dile a Dios que te muestre su corazón y empezaron a pasar todos y no era ninguno y entonces el profeta pregunta ¿no te queda algún otro? si hay uno pero ese es el niño pequeño está jugando allá está cuidando las ovejas y de allá lo mandó a buscar y le dijo no vamos a comer hasta que aparezca y cuando apareció dijo este tiene que ser seguro porque ya no tiene más este sí era el que no era considerado por eso mis hermanos nosotros no se equivocamos mucho con la gente ¿sabe? por una cuestión extraña en nuestra vida que se llama prejuicio prejuicio el prejuicio hace mucho daño queridos hermanos hace mucho mucho daño habemos personas que caemos mal de presencia me cae mal nunca me trató pero le caigo mal yo sé que usted no le cae bien a todo el mundo ¿a cuántos alguna vez le dijeron usted me caía mal? ¿a usted le dijeron alguna vez eso? levanten la mano tranquilo si no hay problema si ya Dios nos perdonó sí verdad que sí que hay personas que no tenemos la gracia de caerle bien a todo el mundo bueno pero luego después que te conocen y ahora ¿cómo le caigo? me sigue cayendo mal no no dice no ahora que lo conozco me doy cuenta que yo estaba equivocado eso se llama prejuicio le hace mucho daño esto es lo que le pasaba a los escribas y fariseos no podían entrar en el gozo en el contentamiento en el disfrute ¿sabe por qué? porque eran religiosos y si usted lee la carta a los filipenses la carta a los filipenses tiene que ver con el disfrute de Cristo con disfrutar a Cristo disfrutar de su plenitud disfrutar de su gracia disfrutar de su amor disfrutar de su bendición disfrutar de todas las cosas hermosas mire el Señor nos permitió ir este día viernes al jardín botánico increíble que está tan cerca de la iglesia diez minutos hermano y caminamos allí y ese olor que despiden las flores wow y esa belleza esos colores nosotros decíamos Señor que extraordinario hay un lugar que se llama el jardín de las rosas wow wow Señor que extraordinario lo que tú haces que hermosura la belleza hermano tantas variedades de una misma especie esa grama todo allí el camino y yo miraba y estaba haciendo un video porque gracias a Dios había internet ahí y mi nuera ella trabaja con flores y entonces le empecé a mostrar digo wow wow pastor wow wow la belleza de todo eso no sabe que nos pasa que a veces estamos tan metidos en el cemento que se nos olvida que ahí a 10 minutos a 15 minutos a 20 minutos hay tanta hermosura sabe que arranque se debe cuando cuando esté tan ensimismado en sus conflictos sus problemas y vaya a ver la belleza de todas las cosas que Dios creó para que nos regocijemos en la creación de todas aquellas cosas lindas y bellas que Dios ha preparado hermosas que te hacen salir del cemento y te vuelven a la naturaleza a la creación de Dios que Dios nos ayude hermanos el gozo del Señor el hecho de que los escribas y los fariseos no se gozaran es un problema serio es peligroso un cristiano no gozoso porque si un cristiano no es gozoso no tiene el gozo del Espíritu en su corazón sabe lo que tiene amargura y sabe que lo que hace la amargura según el libro de los hebreos de los hebreos dice que los amargados contaminan a los hermanos los amargados siempre contaminan a la gente dice la escritura que un corazón alegre es un buen remedio el corazón alegre hermosé el rostro aleluya los fariseos no estaban en armonía con el cielo menos con Dios ¿saben por qué? porque los fariseos y los escribas creían que no necesitaban la gracia de Dios los mejores predicadores de la gracia que usted encuentra son aquellos que saben cuánto la necesitan tú y yo necesitamos de esa gracia bendita todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida en la mitad del libro de Lucas capítulo 15 no lo voy a leer porque es extenso pero usted lo ha leído y el pastor nos ha predicado mucho de esto está la historia del hijo pródigo que volvemos a insistir se enfatiza en el dramático contraste que hay entre Dios y los escribas y fariseos porque el hijo pródigo se gasta todo lo que el padre le había dado se lo gastó en todo según el hermano dice que se lo gastó en rameras en prostitutas y en todo lo demás ¿verdad? se gastó dólares estando en la peor condición el hijo el hijo pródigo se arrepiente y vuelve a casa pregunto ¿se alegró el hermano mayor de que su hermano perdido haya regresado? absolutamente no por el contrario se enoja contra su padre se enoja contra su padre y le dice tú a mí nunca me has matado un cabrito me has permitido matarme un cabrito para gozarme con mis amigos y el padre le dice pero hijo todo lo que yo tengo es tuyo mi hermano cuando usted lee bien profundamente la parábola se da cuenta que el padre no solo le dio la herencia al pródigo sino también le dio la herencia al hermano mayor pero era tan miserable el hermano mayor que no permitió nunca él gastar algo de su herencia tacaño sonó alguien por ahí dijo lo escuchó de clarito lo que hace el hermano es su autojustificación más que la gratitud más que el gozo que debería debería caracterizar a un hombre que es humilde que dice wow este llegó mi hermano que bueno me voy a gozar con mi padre me voy a alegrar con mi papá de que mi papá lloraba todos los días esperando que un día regresara ahora que regreso voy a celebrar con mi padre esa no fue la actitud que él tuvo eso es lo peligroso cuando uno se convierte en religioso pierde la capacidad de alegrarse de gozarse pierde la alegría pierde el contentamiento pierde el disfrute de Dios y querido hermano todos hemos caído en alguna forma en esto todos hemos caído en esto hacemos las cosas por rutina porque bueno hay que hacerlas y nos olvidamos de esto tan importante que es el gozo que es el antídoto contra la tristeza contra el dolor contra la angustia contra la soledad porque no es lo mismo sentirse solo que estar solo porque nosotros nunca jamás de acuerdo a las escrituras estaremos solos porque él nos dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo puedo sentirme solo pero solo no estoy el padre del pródigo retrata el gozo del padre celestial frente al arrepentimiento del hijo perdido el verso 32 del capítulo 15 de Lucas cuando el hijo le reclama todo esto mire la respuesta del padre más era necesario hacer que fiesta y regocijarnos porque este tu hermano porque el mayor le dijo al padre este tu hijo ni siquiera le dijo mi hermano y el padre le está recordando que ese que volvió era su hermano este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado era necesario hacer fiesta y regocijarnos los religiosos no se pueden regocijar y gozar con estas cosas ¿saben por qué? porque están muertos alguien que ha nacido de nuevo celebra las obras de Dios celebra los hechos los portentos los milagros sobrenaturales de Dios cuando nos sentamos a comer todos pedimos la ofrenda ¿verdad? no pedimos la bendición ¿verdad? y decimos Señor gracias pero de pronto de tanto pedirla ya lo hacemos como un acto religioso el pastor Patricio en la oración de ayer en la mañana en la iglesia él dice yo me puse a pensar dijo él esto todo lo que tiene que suceder para que un plato de arroz llegue a mi mesa ¿recuerda? todo lo que tiene que suceder para que un plato de arroz llegue a mi mesa el campo que tiene que ser labrado luego tiene que ser sembrado luego viene el fruto de la lluvia que haga su trabajo tiene que pasar el tiempo después viene el cosechador luego del cosechador lo tienen que llevar a un lugar donde lo procesen luego lo tienen que llevar a un lugar donde lo embolsen luego lo tienen que llevar a un supermercado o a una tienda y luego usted tiene que ir comprarlo luego de comprarlo tiene que ir y prepararlo para que llegue a nuestra mesa imagínese cuánta gente tuvo que trabajar para que un plato de arroz llegara a nuestra mesa para decirle Señor bendícelo amén pum para adentro cuántas cosas ha tenido que hacer Dios todos los días de nuestra existencia para que nosotros sigamos vivos por eso dice la escritura alábale por sus proezas cantar a Dios adorarle bendecirle levantar vuestras manos elevad oración elevad gratitud delante del eterno porque el eterno ha tenido misericordia con todos y cada uno de nosotros cuando veníamos de vuelta anoche hermano vimos unos unos haces del volante que se creen pilotos de fórmula 1 hermano yo me asusté nosotros íbamos tranquilos relajados hoy veníamos para acá y nos pasaron tres motores yo dije Dios mío esta gente no tiene temor nos asustamos más nosotros que vamos en el auto ¿sabe cuál es el conflicto de eso? que muchas veces muere gente que no tenía nada que ver en el asunto ese Señor por eso es importante cada vez que vas a salir de tu casa Padre guárdanos líbranos de accidente guárdanos del mal líbrame de mi imprudencia y de la imprudencia de otros porque a veces nosotros queridos hermanos somos como pajaritos salimos para allá para acá y es tan natural y hay una obra de Dios cuidando su propósito guardándonos cuando nuestros hijos van a las universidades van a high school cuando nuestros niños van al jardín de infantes o a cualquier lugar nosotros debemos cubrirnos cada día con la presencia sobrenatural de nuestro Dios que no salga un loco por ahí con una pistola una ametralladora y nos mate a todos todas estas cosas deben producir gozo saber leer saber escribir tener entendimiento poder hablar poder caminar poder jugar poder disfrutar una comida tú sabes lo que significa disfrutar una comida mis hermanos que son contienen problemas de intolerancia a la lactosa tú sabes que no pueden disfrutar de la leche los que tienen intolerancia al gluten tú sabes que no pueden disfrutar de ciertas comidas y están comiendo restringidos hay personas que andan con una bolsita aquí al costado que comen pero tienen que hacer hermano querido perdóname disculpa que sea tan práctico pero reponto nosotros solo estamos mirando las grandes cosas pero no observamos las cosas pequeñas Dios está en las cosas majestuosas y grandes pero también están las cosas sencillas de cada día como disfrutar de un helado como disfrutar de caminar por un parque como disfrutar de un atardecer como disfrutar del vuelo de un pajarillo como disfrutar de ver crecer a tus hijos como disfrutar de comerte un buen pan que nos ayude el Señor nos enseña a entender estas cosas yo me emociono cuando pido la bendición por los alimentos porque sé que es una obra de la gracia de Dios algunos lo verán como algo natural yo no lo veo como natural lo veo como una manifestación del amor de Dios que tiene cuidado de nosotros el padre del pródigo retrata el gozo de nuestro padre celestial y si él se regocija en la figura de este hombre se regocija Dios que soy yo para no gozarme que lindo es ver crecer los hijos sirviendo a Dios yo imagino que usted siente gozo de ver a sus hijos porque hay hermanos que nunca han visto a sus hijos adorar a Dios y el dolor de su alma la pena la tristeza cuando los ve perdidos un hijo en la cárcel un hijo alejado de Dios provoca profundas tristezas en el corazón de nosotros los padres hasta que un día vuelven y nos alegramos yo conocí un hombre en el sur de Chile entré a su casa estuvimos conversando un rato me dijo pastor quiere tomar agua amén me trajo un vaso de agua y cuando él se fue a tomar el vaso de agua se arrodilló y dijo señor señor te doy gracias por tomar este vaso de agua yo lo quedé mirando y dije esa debe ser la actitud no está siempre para nosotros es tan normal tener agua purificada tenemos filtros tenemos de todo ¿verdad? pero tú ve a la India hay gente que en un solo grifo de agua están 300 400 personas que tienen que sacar agua y ni siquiera es agua purificada gente que muere de enfermedades porque por el agua estar contaminada hay cosas que aquí en nuestra nación los vemos como algo tan normal pero que no es normal en otras naciones la próxima vez que se siente a comer que serán un rato más después que yo termine como a las 4 de la tarde denle gracias a Dios por poder disfrutar disfrutar lo que come y aunque esté cara tiene el dinero para pagarla porque hay gente que ni eso tiene para pagarlo hay gente en nuestras naciones que busca comida en los basureros conocí gente en el pasado que se iba a las a las a las a las playas y cuando la gente se iba botaba lo que le quedaba de comida y este hombre iba y esperaba que oscureciera y daba vuelta el cesto de la basura y comía allí porque el hambre tiene algo que hace que tú pierdas la vergüenza si nunca pasaste hambre tú no entiendes eso por eso debemos ser un pueblo siempre agradecido Dios nos prometió abrigo y comida y con eso estamos contentos los demás todo es añadidura Filipenses capítulo 1 verso 23 al verso 26 mire la perspectiva la perspectiva perdón del apóstol Pablo porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y de estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor que era muchísimo mejor para Pablo estar con Cristo o sea morirse morirse no sólo es mucho sino superlativo muchísimo mejor pero 24 quedar en la carne es más necesario por por causa de vosotros y confiando en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe o sea yo me voy a quedar no porque yo quiero quedarme sino porque yo quiero irme con Cristo porque allá estaré muchísimo mejor y él tiene una perspectiva distinta de la muerte una perspectiva distinta de todas las cosas ¿sabe por qué nos pasa esto hermano? porque la vida es hermosa nosotros nos fuimos hechos para morir nosotros fuimos hechos para vivir por eso amamos la vida y la gente que dice ay me quiero puro morir mi hermano no siempre la gente que dice me quiero puro morir se quiere morir no estoy hablando de la gente que está hospitalizada que está sufriendo y que ya los dolores son tan grandes que dicen señor por favor o me sanas o me llevas no estoy hablando de eso sino de los que estamos sanos que muchas veces hacemos declaraciones destempladas Pablo dice para mí para mí yo me quiero ir porque y estar con Cristo porque es muchísimo mejor porque conoce tiene una perspectiva una dimensión de lo que vivir para Cristo muy distinta pero dice que si me quedo es para el gozo y provecho de vuestra fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros es decir yo me quedo por causa de ustedes pero mi gozo mi gozo sería ya estar con Cristo pero para el gozo de ustedes que yo me quede y así ustedes puedan crecer más puedan avanzar en el propósito de Dios ¿entienden la diferencia? ¿comprendemos la diferencia? yo he escuchado testimonios de que personas que han muerto y han ido al cielo y Dios le ha dicho no es tu tiempo de venir vuélvete y no quieren volver no quieren volver ¿por qué? porque lo que vivieron allí porque lo que vieron allí es indescriptible no hay palabras para manifestar la hermosura la belleza la paz la armonía que hay en esos espacios en el cielo yo espero que todos algún día nos encontremos con él allí con Dios y disfrutemos de todo lo que cantamos aquí de toda la en fe que cantamos aquí esa es la perspectiva que el apóstol tiene Juan capítulo 1 verso 1 primero es Juan 1 del 1 al 4 vamos a ir concluyendo primero es Juan 1 del 1 al 4 el apóstol Juan dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido para que vuestro gozo sea cumplido primera primera tesanolicencia 1.6 primera los tesanolicenses 1.6 dice primera tesanolicenses 1.6 y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo ¿cómo se puede tener gozo en medio de una gran tribulación de un momento adverso triste doloroso difícil complicado no puedes comprar el gozo no se puede inventar solo Dios te lo da un texto más Romanos 15 13 Romanos 15 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo por lo tanto una de las manifestaciones del Espíritu es producir en el corazón del creyente gozo canto con gozo al mirar tu poder pero yo lo voy a cantar así canto con gozo al mirar tu poder por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das Señor amén y todos nos quedamos dormidos o puedes tener una expresión del gozo entonces ¿saben lo que pasa? ustedes y discúlpenme lo que voy a hacer pero ustedes saben que nosotros estamos hechos de tres partes cuerpo, alma y espíritu ¿verdad? bien el cuerpo todos ya más o menos los médicos saben conocen un poco del cuerpo todavía hay muchas cosas que no saben pero el cuerpo es lo que vemos lo que en el área tecnológica sería el hardware ¿cierto? bien tenemos el alma el alma son las emociones los sentimientos la voluntad ¿cierto? la voluntad de decir me voy me quedo eso es voluntad ¿sí? y la emoción que se expresa en risa en llanto en contentamiento en enojo en rabia en ira ¿sí? el intelecto el nous la capacidad pensante ¿ya? donde donde nosotros podemos analizar ¿ya? y existe el espíritu en el alma llegan ahí los psicólogos los psiquiatras tienen un poquito más de penetración dicen esto es por esto por esto y ya ok pero donde naufragan todos estos hombres que no han nacido nuevos es en el tema del espíritu porque no saben o no creen que existe espíritu y en el espíritu donde está la capacidad intuitiva la capacidad intuitiva usted sabe que sabe pero no sabe porque alguien se lo dijo sino porque el espíritu se lo reveló ¿sí? ahora con el alma usted puede y yo puedo negociar pero con el espíritu no cuando el espíritu dice que algo está malo está malo no importa lo que usted quiera negociar cuando el espíritu dice que algo está malo está malo el problema el problema del espíritu estoy hablándolo para en términos prácticos es que tiene que pasar por el alma y tiene que pasar por el cuerpo porque es lo más profundo de nuestro ser es donde Dios vive pero se manifiesta a través de una emoción y pasa a través del cuerpo y esa emoción se manifiesta a través de nuestro cuerpo o sea yo no les puedo decir imagínate estoy contento hermano tengo una alegría desbordante tengo una hemorragia de alegría usted no me creería ¿verdad? ¿por qué no me creería? porque no hay una expresión de esa alegría entonces la alegría que el espíritu me produce algo dentro lo más profundo de mi ser tiene que pasar por una emoción esa emoción se tiene que manifestar bien entonces tiene que convencer al cuerpo que el cuerpo exprese estoy contento hermano estoy alegre aleluya me pagaron me gané un millón de dólares gloria a Dios aleluya ganaron los Warriors yes o ganó el equipo que a ti te gusta se expresa ¿me entiende? entonces la alegría tiene que tener una expresión ¿dónde se manifiesta esa expresión? en el cuerpo en mis ojos en mi vista en mi sonrisa en mis manos entonces digo canto con gozo al mirar no entonces canto con gozo al mirar tu poder ¿si? distinto se dio cuenta se manifestó en mi vida ay pastores que usted es así no, no se trata de que sea así se trata de que nací de nuevo se trata de que entendí que Dios es digno de que yo le adore que Dios es digno que yo le levante mis manos que no depende de mi emoción que no depende de lo que siento depende de lo que el Espíritu provocó en mi corazón en mi ser en mi alma y lo hizo que se hiciera realidad no depende no depende de cuánto dinero tengo en el bolsillo Pablo tal vez no tenga ningún chele como dicen mis hermanos dominicanos no tenga un peso no tenga un dólar no tenga y ya para todas las demás naciones todas las monedas de ustedes está preso en la cárcel con silas pero a la medianoche después de haber sido golpeado ¿qué están haciendo? empiezan a cantar las condiciones son todas absolutamente contrarias negativas han sido golpeados les duele todo pero sin embargo a la medianoche comienzan a cantar empiezan a exaltar a Dios empiezan a honrar a Dios no hay nada que los motive pero está el Espíritu y fruto de ese cántico se viene un terremoto el carcelero quiere matarse él les dice no te hagas ningún mal estamos todos aquí esa noche el carcelero se convierte con toda su familia y todos se bautizan esa misma noche yo escuchaba el testimonio ayer de unos hermanos que me decían yo le hablé a alguien del Señor y esa persona me dijo no yo voy a una iglesia y perdónenme en esa iglesia decían esa es la paz la paz la paz de Dios hermano la paz de Dios paz de Dios paz de Dios y me hizo el gesto así paz de Dios paz de Dios y ella le decía oiga la paz deme la paz paz de Dios paz de Dios paz de Dios entonces lo invitó a su iglesia y dice vamos a mi iglesia y cuando esa persona llegó a esa iglesia le dijeron hermana que bueno la abrazaron le dijeron que lindo que esté aquí con nosotros bienvenida Dios te bendí es como que todo el mundo me conocía es diferente ¿no? nos podemos convertir en eso ¿no? hermano el gozo no se puede inventar inventar está o no está y eso no depende de las situaciones que tú vives que yo vivo depende de quien es Dios por eso decimos que el es digno es digno de adorar de exaltar de ponderar de valorar de apreciar el digno de que yo levante mis manos así a usted no le guste porque yo no lo vine para ver para que usted me saque fotos yo no vine aquí a sacarme una selfie como yo adoro aquí a Dios mírenme porque selfie significa yo mismo ¿verdad? una manifestación del yo no, no es eso nosotros vinimos a adorar al que vive por los siglos de los siglos vinimos a cantar al Dios eterno al Dios bueno al Dios generoso al Dios santo entonces les quiero proponer lo siguiente mi amado Pastor Juan usted me haría el favor tendría la bondad la generosidad de que podamos cantar esta canción canta al Señor entre todos puede ser mi hermano pero lo cantemos como lo hemos expresado que con gozo con gozo con alegría cante al Señor toda la creación dígame si nosotros no somos parte de esa creación dígame si no somos parte de esa creación usted me puede decir Pastor mire de verdad yo he pasado días muy duros muy difíciles muy complicados mi hermano querido déjeme decirle que si usted ha llorado yo lloro con usted porque cuando estaba en mi habitación solo y separado por una pared que al otro lado estaba mi familia sabe que me dio consuelo saber que Dios estaba ahí conmigo y cantar me dio me produjo que mis días esos 10 días encerrados fueran mucho mejor cantarle a mi Dios muchas veces lloré en la noche me despertaba triste llorando y yo empezaba a cantar empezaba a adorar a Dios y Dios se llevaba la tristeza se llevaba la pena y me decía hijo yo estoy aquí yo estoy contigo porque yo si puedo entrar a esta habitación tu familia no puede entrar pero yo si tu no me contagias a mi contagiémonos del gozo contagiémonos del contentamiento de la alegría que les parece si se ponen todos de pie mis queridos hermanos y cantamos esta alabanza tan hermosa y agradezco a Dios a quien Dios se le inspiró Darlene Cheque puede ser si Chow the Lord es hermano de Gilson lo pronuncie bien si Darlene Cheque pero Chow the Lord no el Chow the Lord es la canción como está escrito Chow to the Lord Chow to the Lord yes Chow to the Lord corríjame nomás yo no tengo problema en aprender inglés Chow to the Lord yo no tengo problema yo aprendo amén cuando fui al jardín botánico yo entré y la persona que estaba ahí no hablaba nada de inglés yo no hablaba nada de español y yo le dije excuse me no inglés español oh y me quedo mirando así yo le dije my English is poor es correct es pobre verdad y ella me dijo oh my Spanish is poor estamos bien usted no habla español yo no hablo inglés estamos bien nos comunicamos pero nada impide que pudiera comunicarme yo aquí si ninguno hablara ninguno hablara un poco de español yo no me moriría de hambre yo invento busco la palabra toma wind chiquen wind chiquen wind chiquen yo algo comeré helado si algo haré tengo que comer verdad si no tengo vergüenza para eso para hacerme entender por alguien que hable inglés como voy a tener vergüenza para adorar a Dios el que me dio la vida el que me dio todo lo que yo soy todo lo que tengo el que me dio la posibilidad de ser padre el que me dio la honra de ser abuelo el que me dio la honra de ser pastor de ser su hijo y que su nombre está escrito mi nombre está escrito en el libro de la vida ¿por qué de tener vergüenza aquel que pagó por mis pecados? alabémosle porque vive para siempre aleluya aleluya abande por sus proezas bendecir su santo nombre honrable dejará la gloria del Señor su palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos gracias 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 Señor gracias que nunca 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 nuestros labios se cierren nunca nuestros labios permanezcan mudos para adorarte que nuestro corazón siempre se incline delante de tu majestad y su grandeza padre gracias que el gozo sea parte de nuestra vida siempre como fruto del espíritu como una evidencia de que hemos nacido de nuevo que somos verdaderos genuinos y auténticos hijos tuyo en medio de tanta mortandad en medio de tanta insentidumbre desesperación en medio de tanta problemática asesinatos violencia guerras malas noticias que nosotros podamos tener la perspectiva divina que el gozo sea el antídoto Señor que nos cure de toda pena y de toda amargura y de todo dolor padre te ofrecemos esta reunión como una ofrenda para ti que tu nombre sea muy reconocido y exaltado Señor gracias oro especialmente por los que están sufriendo oro por los que no han podido sonreír en estos días por los que han recibido malas noticias por los que han perdido un ser querido por los que están enfermos por los que ven consumirse a sus familias oro por ellos padre para que tu amor tu gracia como derramaste esa noche en la cárcel allí en Filipo sobre la vida del apóstol Pablo Isilas y cantando ellos se produjo algo extraordinario hubo un nacimiento nuevo hubo bautismo hubo alegría el gozo dice que los los primeros cristianos en medio de gran tribulación pero ellos tenían estaban llenos de gozo del espíritu Señor que ese gozo sea perenne en nuestra vida que esté siempre eternamente en nuestros corazones aún el día que tengamos que despedirnos de esta tierra concédenos el privilegio de adorarte Señor gracias padre sea tu nombre muy exaltado y glorificado sea cada familia de esta casa bendecida y de los que nos están oyendo en las naciones la gracia de Dios el amor de Dios y la compañía del espíritu sea con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga ¡Gracias!